Más pasión que Cristo, si cada canción es como una oración en la que me desvisto Escribo si existo, supero imprevisto, sé que el hip hop me quitó las esposas y me enseñó cosas que ellos no han visto Vida real, vida real, nada de sacrificio, solo sacrificio, es la vida real Vida real, vida real, no sabes nada de qué base oficia, es la vida real Vida real, vida real, nada ficticio, solo sacrificio, es la vida real Vida real, vida real, no sabes nada de qué base oficia, es la vida real Pongo la tele, su mierda me absurdo, siempre son los mismos bordes Pongo la radio, nada que me asombre, siempre los mismos acordes Se quieren hacer con...